Gracias por estar con nosotros, Deportivas en CDN y como siempre hablando con los protagonistas. Criada en San Pedro, nacida en Atomayor, una de nuestras jóvenes promesa cuando se habla de levantamiento de pesa. Ha venido de menos a más, nos ha representado ganando oro, plata en eventos nacionales e internacionales y ahora sí está preparada para lo que viene Tokio. Cris Meri Santana con nosotros aquí en Deportivas CDN. Bienvenida, Cris Meri. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, gracias Cris Meri, un honor tenerte aquí y a sabiendas de que has hecho un buen esfuerzo con unos compromisos, como está todo el mundo ahora que tiene compromisos, verdad, digitales, pero cumple cuando puede, gracias por ello. Y de hecho pues, me tengo fresco todavía en el último campeonato aquí, tu rostro cuando ganaste en la competencia que pudiste completar todo, qué bonito momento y qué especie de alivio tomando en cuenta experiencias anteriores. Y ahí es mi primera pregunta de la tarde, o sea, tú has tenido tu cuota de momentos no tan dulces, has cosechado muchos logros, ¿cómo manejas el balance entre uno y otro? Y siempre ahí, presta la pelea, no te caes siempre encima y que las metas siempre sean mayores. Bueno, este, es un poco difícil, hay mucha presión, o sea, ya uno ha participado en campeonatos mundiales, entonces competir en un campeonato clasificatorio panamericano y más en casa, para mí fue, yo tenía mucho nervio, además que era una competencia de alto rango, o sea, era la clasificación olímpica que se estaba buscando y de verdad que pongo todo en mano de Dios y yo le doy la gracia a Dios de que he podido avanzar y superar obstáculos, de verdad que nada, es difícil, un poquito difícil, siempre dar un poquito más de lo que la persona espera de uno y estar siempre en ese punto, ¿no? En el punto de poder coger una medalla de vuelta, una medalla. Chris Mary, ¿sabes algo? En pandemia todos los atletas trancados, imagínate, no había cómo entrenar, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué métodos usaste? ¿Cómo lo hacía en tu casa? ¿Ciplos y botellones? ¿Qué hacía Chris Mary para hacer práctica y para cuando le tocara volver, pues estar lista? Bueno, fue un poquito difícil, de verdad que sí, porque primero no, ya que había, se había encaselado el juego, la pandemia estaba full, yo estaba un poquito decepcionada, así como de, así muy, muy mal, duré unos cuantos meses sin entrenar, sin hacer nada, comiendo mucho, me puse súper gorda, pero después, gracias a los entrenadores, que hicieron un método para que uno pueda reunirse así, haciendo videoconferencias y ellos nos daban práctica, ya sea de talicoternia, ejercicio así, ¿no? Y así lo hice. Qué bien. Chris Mary, muy consagrada a pesar de tu edad, cinco medallas en campeonatos mundiales, donde has pasado, se ha quedado tu marca, pero ¿qué hay de Tokio? ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo estás? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué te hace sentir que sí, que hay un chance legítimo de estar en el podio? ¿Y tu experiencia qué te dice para completarlo? Son cosas distintas, las ansias y la experiencia de lo vivido. Sí. Me pongo súper nerviosa y contenta, ¿no? Agradecida con Dios, con mis entrenadores que han estado ahí conmigo. Y de verdad que es una competencia súper buena. Ahora en Tokio, con el favor de Dios, esperamos dar todo lo mejor. Y yo sé que con el favor de Dios, que si se hace un buen trabajo, algo se coge, algo se coge. De verdad que sí, con la experiencia que ya tengo compitiendo, ¿no? Pero uno tiene un poquito de miedo, un poquito de dudas, muchas emociones. Además que son mis primeros jugos olímpicos. De verdad que los jugos olímpicos yo los miraba en el patio de mi casa, así. Y yo poder participar en los jugos olímpicos donde están todos los campeones del mundo, para mí es un honor haber clasificado y nada, me siento súper satisfecha con mi trabajo. Y ahora en Tokio, con el favor de Dios, no se pierde tan la competencia, va a estar súper buena. Ya estamos en una base de entrenamiento en Jarabacoa, donde nos estamos preparando para ir a Tokio, con el favor de Dios. Se ve todo muy bonito, Chris Mary, ahora vamos a Tokio, pero hay un camino en estos 26 años, porque eres muy niña, esos 26 años, ¿qué competencia te ha marcado? ¿Qué competencia tuviste? Si yo pude hacerlo ahí, lo voy a hacer en Tokio. ¿Cuál ha sido la más difícil y la que tú has salido ahí? O sea, según tú, porque lo que uno ves por fuera es otra cosa, puede ser. Sí, han sido varias competencias, ¿no? Tuve en el campeonato, digo, en los Juegos Panamericanos de Lima, 2019, donde fue una competencia súper buena, pero ya en mi último movimiento se me salió el codo. Fue un poquito doloroso, un poquito más, mucho. De verdad que ahí perdí un poquito la confianza. Me preguntaba a mí misma, yo podría lograr la clasificación olímpica, yo podría ir a Tokio. ¿Cómo yo voy a competir? ¿Cómo yo voy a volver a competir con esta lesión? Y es una competencia que me ha marcado, tanto emocional como físico, ¿no? Y otra competencia que me ha marcado mucho son mis primeros campeonatos mundiales donde cojo medallas. De verdad que fue un año duro y yo poder ir a un mundial, a un campeonato mundial, donde era muy difícil yo coger una medalla, donde yo lo veía de solé. Pero yo estando ahí con esa medalla en el cuello, de verdad que es muy gratificante poder entrenar duro, porque el sacrificio se ve, el hecho. Cris Meri, y mi pregunta va un poco concatenada con la última. Ustedes hacen su trabajo de avanzada como todas las organizaciones, todas las selecciones. Sabemos que en tu grupo hay rivales a tomar en cuenta, tanto en el área panamericana como en el área mundial. O sea, ¿quién nos puedes mencionar? ¿Quién vislumbras? ¿Y los puntos fuertes de Cris Meri y Santana con relación a esa competencia, a esas competidoras? Este, ahora mismo estamos fuertes más en Panamericana, ¿no? Está Chile, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos. Son competidoras que son súper fuertes y yo sé que se están preparando, igual que yo, para dar lo mejor en esa competencia. Este, punto fuerte en esta competencia es el arranque, entonces estamos trabajando en base a eso, en base a una buena preparación para dar lo mejor. Y a nivel asiático, así por ahí, China. China es súper dura, pero en el continente panamericano, están súper duras. Cris Meri, ¿ya tienen fecha? ¿Ya le han dicho qué fecha se van? ¿Hay que estar allá qué tiempo antes? ¿Cómo anda eso del viaje? Sí, nosotros del grupo de PESA salimos, Dios mediante, el 15 de julio, Dios mediante. Entonces, la competencia comienza, de PESA comienza el 24 de julio. Excelente. Cris Meri, un día de competencia de Cris Meri y Santana, ¿cómo es? ¿A qué hora te acuestas el día previo? Si es que puedes dormir, si se come, qué se come, qué se ingiere o los días previos, cómo se calman los nervios, a quién llama Cris Meri de la familia para que todo vaya bien, si hay un ritual ahí, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, me pongo súper nerviosa. Un día, o sea, yo me acuesto temprano, trato de dormir, cena un poco porque muchas veces me toca hacer pesas. Estoy un poco comelona. Me pongo súper nerviosa. Yo llamo a mi mamá, llamo a mis hermanos, hablo con mi entrenador, le digo que estoy nerviosa. Y yo, no, tranquila, que está normal. Nada, me pongo nerviosa y no puedo comer hasta que no me pese. Hay un pesaje, entonces uno se pesta y luego de ahí ya como que los nervios van como calmándose. Pero ya después que se va acercando la competencia, vuelven los nervios a atacar y yo, ay, muy nervioso me pongo. ¡Wow! Un manojo de nervios, a pesar de lo concentrada y seria que te ves ahí. Señores. Sí, una cosa que se ve diferente en, o sea, en la manera de competir a como me siento. En esta competencia de ahora en el norteamericano me sentí muy nervioso porque tenía más de un año que no competí así a nivel duro. Bueno. Qué bien, qué bien. Nada fácil. Gracias, Cris Meri, por estos minutos con nosotros. Agradeciéndote el gesto y el esfuerzo por compartir con el público aquí y nosotros también en CDN. Deseándote lo mejor, éxito, que siga el entrenamiento fuerte y nada, si los nervios y todo llegan las medallas, que así sea, porque ese es el camino. Si eso es lo que trae la medalla, pues que siga así, señores. Así sea. Nada fácil, ya sea mujer, levantar peso, sea atleta, porque hay cosas extra también, ¿verdad? Y Cris Meri tiene su respeto ganado, su juventud, tiene su medalla ahí para presentarla, qué bueno. Gracias, Cris Meri. Deseamos lo mejor, Cris Meri, bendiciones, mucha salud y que sigas poniendo en alto el nombre de nuestro país. Amén, muchísimas gracias. Bye, bye. Bien.